El panorama no son 200, si tenemos 300 cruces, las hubiéramos puesto hoy. Estas cruces las hemos puesto hoy en cada árbol, para que sepa la gente el árbol que está muerto, que está caído y que podamos entre todos salvarlo. Pero bueno, aquí es trabajo de asociaciones, de vecinos y presionar, presionar que nos cuiden en el parque. ¿Pensáis, hace tiempo ya lleváis denunciando el mal estado del parque, pensáis que se tiene conciencia de ello? En principio nadie nos contesta, hemos ido a muchas administraciones, a muchos departamentos, medioambiente, Inés Abané, juntas municipales, si van a plantar árboles, pero no es plantar árboles. ¿Y los que están? ¿Qué pasa con los que están? Hay que cuidarlos, hay que podarlos, hay que hacer sanidad, hay que hacer un montón de cosas y no las hacen. Entonces nosotros vamos a seguir denunciándolo, vamos a intentar ir a la FRAN, vamos a intentar, con más asociaciones de los barrios, del barrio aquí de Latina, Carabanchel, pues intentar presionar lo máximo posible y que por lo menos nos hagan caso y que tomen conciencia que tú lo has visto, que en el parque ahora mismo podemos contar más de 300 o más árboles secos.